Amnistía Internacional insta a Abinader a poner fin a políticas migratorias racistas hacia haitianos. Ese es el tema de nunca acabar. Yo pienso que alguna de las instituciones hay que declarar la non grata aquí y sacar a todo el que no sea dominicano. Amnistía Internacional pidió ayer miércoles al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, que ponga fin a las políticas migratorias que calificó de racistas que afectan principalmente a los haitianos y que priorice el respeto a los derechos humanos en su segundo mandato, iniciado el pasado 16 de agosto. En un comunicado que se destacó la necesidad urgente de que las instituciones dominicanas erradiquen el perfilamiento racial, el racismo estructural y la discriminación, garantizando el respeto a la dignidad humana y la integridad física de los migrantes haitianos, así como de los dominicanos de ascendencia haitianos. Según la Organización Internacional para las Migraciones, en el 2023 fueron deportados 208.166 personas haitianas, incluyendo más de 20.000 adolescentes, niñas y niños, en lo que va de año a pesar de la grave crisis en Haití. El gobierno dominicano ha deportado 98.594 personas, entre ellas más de 5.000 menores, y señaló que las deportaciones se han llevado a cabo mediante operativos migratorios que perfilan y discriminan racialmente, violando el principio de igualdad y de no discriminación. Ahí están las imágenes de apoyo. Y vamos a la pregunta. Vamos a la pregunta. ¿Cree usted que las políticas migratorias de la República Dominicana son racistas contra los haitianos? Esa es la pregunta. Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le estaremos leyendo su respuesta o su comentario a la pregunta de si cree usted que las políticas migratorias de la República Dominicana son racistas contra los haitianos. Nadie, vamos a... Adelante. Gracias, amado. Realmente, esta es como la noticia que siempre se tiene guardada bajo la manga. Es como repetitivo, como dice la gente. Es una cuartilla que está engavetada y la publican cada ciento de tiempo. Y es como dice, es como la longaniza mala que repite. Ah. Y así mismo, es mala, porque se nos acusa al pueblo dominicano de algo que no es verdad y que es algo que si se hace, se devuelven, porque digamos así, se devuelven hacia su lado del territorio que compartimos los haitianos, es porque tenemos derechos, tenemos soberanía sobre este país y sobre decidir quién sí, quién no. Yo recuerdo... Y en calidad de qué entra a este país y cómo. Yo recuerdo que en la década final, de la década de los 80, comienzo de los 90, Anitia Internacional hizo una ofensiva muy fuerte. Era Balaguer el presidente y ellos hablaban, o sea, en ese momento no hablaron de racismo ni de deportación, hablaron de esclavitud. Eso era fuerte. Que estaban esclavizados aquí. Y tú los veías caminando por la calle en grupos de cuatro y cinco a los haitianos y yo decía, ahí van cuatro esclavos. Cuatro esclavos. Yo le digo los hebreos, los hebreos. Adelante. Pero realmente, y decía que la República Dominicana es soberana, es un país, es una nación con una constitución, con leyes claras, con procedimientos que aplica, que sean odiosos para Anitia Internacional, ¿qué importa? Así como es de odiosa otras políticas en otras partes del mundo a nivel migratorio y que afectan también a dominicanos que entran de manera ilegal o que se quedan de manera ilegal. Y nosotros como Estado no salimos a decir ni hay un organismo dominicano o internacional que salga a defender al dominicano. Entonces, así también, Anitia debe de aceptar que República Dominicana, o no aceptar, sino saber que República Dominicana tiene derecho a devolver a cuanta persona, y no solamente a haitianos, sino a cuanta persona ingrese a nuestro lado del territorio. Bueno, me encantó la respuesta de la vicepresidenta. Realmente, ella en muchas acciones de este tipo en contra del Estado ha llevado la voz cantante, representativa de la República Dominicana del Estado. y eso de que, ella decía, pueden decir lo que quieran, pueden decir lo que quieran, pero aquí no hay política migratoria racista, porque al parecer para Anitia Internacional la República Dominicana solo toma este tipo de decisiones con haitianos. No, a ellos no les importa más nada. No, no les importa ni… Porque hay un grupo aquí local que está viviendo de los fondos de Anitia Internacional, entonces tienen que hacer ese trabajo para que vean que están trabajando. Exacto, pero al parecer que no es solamente… es que es la más visible, o sea, la población más visible que ingresa de manera irregular, y es porque estamos… compartimos un territorio que no tiene un muro que limite el ingreso masivo de la gente. En las imágenes que estaban presentando ahí, veíamos cómo muchos de ellos vienen como en los carros de payasos, se meten 60 en un carrito, y vienen y traen niños también. Entonces, señores, eso no es inhumano de parte de esos padres. Eso es peor. Entonces, digan, Anitia tiene que ponerse claro con este tema, porque aquí no hay ese tipo de racismo, eso no es verdad. Incluso la mayor mano de obra que tenemos acá en el área de construcción… Son los haitianos. Y en el área agrícola son los haitianos, ilegales. No solamente eso, oye, los racistas le han proporcionado a los haitianos que están aquí, la posibilidad de trabajar, independientemente de cómo sea la cosa. De su estatus, sí, también. Y ellos han ido aumentando de estatus. Primero tú lo veías a pie, después lo veías en bicicleta, ahora andan en motor, y dentro de poco ustedes lo verán en camioneta. Sí. Y tienen sus iglesias aquí. También. Y hacen sus cultos aquí los domingos, usted lo ve, eso sí, con saco y corbata, que haga el calor más grande. Así es. Son gente metódica. Sí, hay que reconocer eso, son gente metódica. Y también las haitianas pariendo en los hospitales y dándose el mismo servicio. Buenos días, Francis. Buenos días, amados. Buenos días, Nayi. Buenos días, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia. Al muchacho hay que quitarle el celular porque no está atendiendo la clase por estar con él. Definitivamente. ¿Cómo ojógelo? Me tenían allá. Mira, pero quiero agradecer a Dios, como está cada mañana, por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él. Y a la vez, saludar a Berkis Rosario, que conocí a su sobrinita y a la madre de la niña, muy inteligente ayer, que ella ve siempre el programa. La niña. Sí, y dice que la ve con su tía. Ella se llama Prisel, muy inteligente. Ella, desde que me vio que entré, dice, es Francis del programa. Un saludo a toda la familia y gracias por permitirme entrar a sus hogares. Así es. Buenos días, Yerian. Buenos días, amado, Francis Nagy. La profesora de salud, vaya de salud para la señora Rosa Hilda de López, que es un miembro, una leona. De López. De Francisco de Macorís, que es una fiel televidente también de este programa. Ayer estuvimos compartiendo una actividad bellísima en la Feria Mayorita. Así que buenos días y para usted también le dedicamos el programa. Nos unimos. Adelante con el tema. Bueno, miren, el tema, yo he dicho aquí, voy a referir mucho a esto, que tenemos que definir si somos o no somos. Ejemplo, si le creemos una cosa o la otra, porque aquí somos muy hipócritas como sociedad. Cuando la Amnistía Internacional o los Estados Unidos o la ONU o la OEA dice algo positivo del presidente o del gobierno, ahí andan. Andan aplaudiendo lo que dice la ONU, lo que dice Estados Unidos. Y eso basta con revisar la historia. Pero que ustedes vean, ¿cómo viene a ver cuando Estados Unidos da a conocer un informe que es favorable? Por ejemplo, aquel famoso informe de la persecución contra la corrupción. ¿Verdad? Que dice Estados Unidos, qué bien que el gobierno está. Pero cuando Estados Unidos luego le dice algo malo, entonces ahí estamos criticando. Tenemos que definirlo, o somos o no somos. Y ahí yo tengo que sacarle la comida aparte, como se dice, a la gente de Venezuela. La gente de Venezuela dijeron a la ONU, se van de aquí. No, aquí no lo queremos ustedes. A la OEA para afuera, porque ustedes no dicen la verdad, porque tenemos que ser o no ser. Incluso el libro más leído de la historia, que es la Biblia, dice, que no recuerdo dónde, pero lo dice, que no podemos ser tibios, o fríos, o calientes. Enséñame esa parte de la Biblia. Púscalo ahí, Nayi. Isaías 21.12. No relajes, tú guarda eso así. Yo tengo un hombre. Interesantísimo, pero qué bien, te felicito. Muchas gracias. Miren, sí, interesantes datos. Dice la palabra que o somos fríos o somos calientes, nunca tibios, porque dice la Biblia que a los tibios... La verdad que Alfredo de la Cruz ha hecho cosas en su pastoreo aquí en esta zona. Lo felicito, monseñor. Un abrazo para el señor obispo, monseñor de la Cruz Baldera. Pero dice la palabra que a los tibios Dios los vomitará. Y entonces tenemos que ser o fríos o calientes. Si a Amnistía Internacional queremos ser fríos con ellos, entonces tenemos que aguantarles todo lo que digan. O somos calientes y se van de aquí y no le aceptamos ni lo bueno ni lo malo que ustedes digan. Porque lo que ustedes digan, bueno o malo, está viciado. Entonces, aparte, quería dar esa opinión, porque tenemos que aprender como nación a tomar decisiones firmes. Si algo a nosotros no nos favorece y siempre están en contra de nosotros, cuando vengan a decir algo bueno, no podemos entonces estarle celebrando, porque entonces nos cantamos y nos lloramos. Gracias. Llegaría el momento que uno le diga, no me defienda, compadre. Exacto, no me defienda. Déjelo así. Déjelo así. No me defienda, compadre. Porque también de donde vienen las cosas es que se toman. Y de estas cosas que Amnistía Internacional es una institución que se… Una institución que yo digo parásito que vive de tomar temas, que las grandes economías se interesan, ellos pagan, ellos cobran, y ellos trabajan en el lobby internacional sobre temas, supuestamente, de humanos. Sí, supuestamente de derechos humanos. Entonces. Estoy dando palmada aquí a veces que tengo superpoderes porque… Sí, a veces es que tú lo mandaste a reproducir. Entonces, ¿cuál ha sido el tema nuestro? Advertíamos que el registro civil y que la Junta Central Electoral no solamente prepara elecciones y que dentro de ellas están las elecciones nacionales que son muy importantes para definir la administración del Estado por cuatrenio. Pero su función fundamental y más importante es la del registro, de inscribir a quien nace vivo y a quien muere. Pero también, como es del acto civil, los compromisos matrimoniales y allí las disoluciones o los divorcios. Pero el fundamental, fundamental es el registro. Cuando se tiene una nación insular, porque estamos en una isla, con una nación muy pobre y que de ahí actúan como grandes señores desde allá, tienen un gran equipo lobista internacional radicado en Washington, Francia, Canadá, Reino Unido de Gran Bretaña, con quienes tuvimos una diferencia porque el Reino Unido de Gran Bretaña en su expansión quería quitarnos a nosotros la posesión del archipiélago del Caribe, que somos República Dominicana. Ley del Mar, promovida por Pelegrín Castillo, la Fuerza Nacional Progresista, porque siempre hemos estado haciendo la tarea correctamente por la nación dominicana. Y ustedes saben que yo siempre advierto, soy político y soy de un partido. Y cuando doy mi opinión lo hago muy similar a la de mi partido, porque nosotros creemos en esos principios patrios de Dios, patria y libertad. Ningún soquete, nunca me he callado con respecto a Estados Unidos cuando ha intentado amedrentarnos. ¿Cómo se dice? Amedrentarnos. Correcto, arrodillarnos, porque hay sectores de Estados Unidos, empresarios grandes, que entendieron que la única manera que tiene Haití para resolverse es que República Dominicana lo absolva. Pero nos lo están haciendo imponer de la forma más absurda y más abrupta. ¿Cómo dominicanos que tienen el servicio civil en la Junta Central Electoral, que ganan un salario del país en uno de los hospitales, inscriban de forma descabellada a niños que en ningún caso serían apátridas, ni serían sin nación o sin nombre, porque vienen de una madre que tiene una nacionalidad, que tiene una documentación. Ahora, peor es instalar al niño con una inscripción como si fueran dominicanos sin serlo y dañar la seguridad nacional de nuestra identidad en un registro oficial del Estado Dominicano. No, coño, eso tiene que llamarle la atención al pueblo. Nosotros tenemos que levantarnos. En estos momentos tenemos que levantarnos. No por anistía, porque ellos son unos vende patria. No por anistía, porque ellos ni nos vinculan a su opinión. Solamente hacen bullying de República Dominicana, se puede decir. Pero no tienen vínculo, ni nos sujetan a nada. Y hay una serie de malos dominicanos que están engrampados ahora mismo en el Estado Dominicano, en el Servicio Exterior, que los consejos son, ay, no podemos actuar de esta manera para que no se nos tilde de tal cosa. Mire, carajo, se van a su casa, al carajo. No podemos permitir ni de anistía, ni la del PNUD, ni de la USAID, que sigan incidiendo en un proceso paulatino de transformación de la seguridad nacional de la República Dominicana. Y mi última pregunta, y se la hago a ustedes. ¿Dónde se encuentra la ventaja de estar disfrutando de medidas económicas en un país como el nuestro, donde hemos crecido a un billón de presupuestos, con un país que no se saben ellos mismos entender, para tener eso mismo en la isla entera? ¿Dónde está el beneficio? Escúchame, me dice, me escribe acá el doctor Roberto Marte, que es el director de la UASA, el ejercito de San Francisco, que el versículo que yo estaba citando está contenido en el capítulo 3, versículo del 15 al 16 de Apocalipsis. Ah, ok, está bien. Ahí está, así que gracias al doctor Roberto Marte. Se equivocó mi base de datos. Bueno, pero lo intentamos, y lo importante que está ahí, está de todo. Miren, hay una cosa, gracias a Robertico por, digo, Roberto Marte. Doctor Roberto Marte. Lo que pasa es que hay una relación vieja, muy vieja, Amado y Robertico. Tan viejo como yo. No, es que... Es para facilitarte la cosa. En que entre iguales se tratan así. Exacto, sí. Y sobre todo, ahora nosotros que lo que tenemos es diferencia de edad. Por ejemplo, yo, Amado, lo tengo que respetar, tú ves. Sí, por la edad. Eso es así. Bueno, señores, miren, hay una cosa, la vida no es en blanco y negro. No es en blanco y negro. La vida es amalgámica, es un conjunto de colores. Y así es todo en la vida. Definitivamente, lo que decía ayer ya, que lo aplaudimos en una ocasión, pero todo va a depender de las circunstancias. Tú tienes razón en ese sentido. Se aplaude cuando hablan bien de nosotros, pero el problema aquí es que lo que dice Amnistía Internacional no es verdad. Y eso hay que admitirlo, lo tiene que admitir todo el que vive en este país. Desde los años 80, finales de los 80, que fue donde agresió el tema de Amnistía Internacional con la vuelta de Balaguer, recuérdese que Amnistía Internacional estaba relacionado, la gente que lo manejaba acá en el país estaba relacionado con la izquierda dominicana. Tenía puntos de referencia y puntos de relación con la izquierda dominicana. La izquierda nunca quiso a Balaguer. La izquierda nunca admitió a Balaguer, a excepción de que algunos miembros prominentes de la izquierda distendieran un poco su posición frente a Balaguer, pero nunca lo quisieron. Entonces, ¿qué era lo que había que hacer? Atacarlo por todos los lados donde se podía. Y uno de los ataques fue ese. Y se hablaba en ese momento, se hablaba de esclavitud, señores, que es todavía más grave, más fuerte. Pero no habían esclavos, los haitianos andaban caminando en la calle, eso era una mentira. Y lo de hoy es una mentira. No es por racismo, el tema está en lo siguiente, y hay que quitarse los calzones para esto. El tema está en lo siguiente. Tenemos una cantidad enorme de ilegales haitianos viviendo en la República Dominicana y hay que buscarle una solución. Segundo, la República Dominicana no puede cargar con el problema haitiano definitivamente, ni el económico, ni el social, ni el político. Puede cargar la República Dominicana con ese problema de Haití. Tercero, tercer aspecto, la República Dominicana da lo que puede a los haitianos y prueba de ello es la gran cantidad de mujeres que paren en este país, que por ley dominicana las criaturas no son dominicanos de acuerdo a la ley. Entonces estamos hablando de eso. Incluso por ley haitiana. No, y por ley dominicana tampoco, porque ellos son ilegales. Y de acuerdo a la ley de migración, combinado con la Constitución, el que está de paso no tiene ese derecho. Pero también el hijo de haitiano es haitiano. También, por la Constitución haitiana. Nazca donde nazca, dice la... Pero suponte tú que no existiera la Constitución haitiana o esa disposición. La nuestra lo vence todo. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le estamos pidiendo? Que Amnistía Internacional sea sincera y clara y diga las cosas como son. Aquí no hay racismo. Y si aquí hubiera racismo, lo único que... No quedara uno aquí. No solamente eso. Lo único que se usara o en que se usara a los haitianos en la República Dominicana fuera en el trabajo y fuera algo como si fuera una máquina. Tú compras una ligadora y la prendes ahí y le echas cemento, agua y arena y ya que ligue la mezcla. Pero no, señores. Aquí los haitianos son hasta personas de compañía, de gente en sus casas. Las haitianas. Muchas haitianas trabajan en las casas. Claro. Cocinan buenísimas. Sí. Muchas haitianas trabajan en las casas. La mayoría... Yo conozco a haitianas que trabajan en casa de amigos en Santo Domingo y aquí. Que cocinan fantástico. Oye, la mayoría de las fincas de este país tiene haitianos trabajando, viviendo en el lugar o como capataz incluso. Entonces, ¿de qué maldito racismo que me habla? La mayoría de obras del Estado se están construyendo como haitianos. No, no, pero no te vayas más lejos. El muro lo están construyendo los haitianos. Entonces, ¿cuál es el racismo? O sea, yo lo que quiero es eso. Será un racismo de plátano. Bueno, no, quizás... Porque ni modo, señores. A veces quizás es la política que se sigue, porque recuerda que a veces han subido al camión a dominicanos porque son morenos. Incluso hubo uno que se molestó y dijo, entonces me van a llevar a mí porque yo soy prieto y feo. No me gustó el término que él utilizó. Pero aparentemente hay personas que actúan, no quizás en nombre del Estado, sino a título personal y entonces persiguen a los que son negros. Sí, Yerian, pero también hay una realidad, hay un costo incluso de aplicar esa política migratoria de devolución hacia el otro lado de la isla. Porque ellos mencionan que hay 208.166 haitianos que fueron devueltos en 2023. ¿Cuál es el costo? El presupuesto que República Dominicana tuvo que incluir para hacer esa devolución. Porque también eso no se habla, de ese punto no se habla. Y sobre todo, y si solamente en el 2023 devolvieron, imagínense cuánto se quedaron. Oye, espérate un momentito, vamos a decirte esto para que... El tema de los niños, el tema de los niños. ¿Quién es más responsable? ¿El que lo trae o el que lo recibe y luego lo deporta? O sea, lo que le estoy diciendo es que los padres que traen a esos niños son los culpables de ponerlo en riesgo. Es lo mismo que los que caminan por el Darien. Y para eso no hay ningún derecho humano que lo reclame. El que camina por el Darien y se lleva a su niño, el responsable de lo que pase ahí es él porque usted puso en riesgo altamente en riesgo a ese menor. Y entonces, Agnistía no habla de la Declaración Universal de los Derechos de los Niños, donde los padres ahí están violándole. De hecho, lo que tú decías antes de iniciar el programa, hay una agenda que se pone en marcha y lo grave de esto es que está pagada en los periódicos y los periódicos lo llevan... ¿Cuál es el periódico? Todos, todos. No, el periódico reproduce... Reproduce lo que le pagan. No, y se le produce noticias. Y oye una cosa, y hay algunos de esos que tienen entonces en esos medios que escriben, también escriben por paga y se atreven... Claro, claro, definitivamente. Y también se atreven a admitir. Mira lo que ha pasado en estos días. Un tal Lechuga, que no tiene incidencia política. Es un comediante. Un incidencia política, es un comediante. Eso es lo que dice Lechuga. Pero él tiene derecho a expresarse. Obviamente. Yo puedo decir aquí... Sí. Pero, ¿qué resulta? La gente no está entendiendo. Tú le preguntas, ¿a ti te chocas que haya un diputado haitiano? ¿Te chocaría? Bueno, a mí me chocaría porque dentro de lo que ha sido el trayecto de intención de fusión... Ah, de fusión. De fusión, imponernos una categoría de fusión o de unificar una isla, porque le ha dado la gana a otros, cuando nosotros tenemos una historia rica en referente de independencia, y que son dos países que entre ambos están más que claros, que son distintos. Pero tuvimos un alcalde aquí en San Francisco de descendencia china, que exiquió... Bueno, esa es una de las cosas que tú vas a tener que entender, que esos chinos, cuando vinieron al país, tuvieron la descripción de nacionalización previa a tener así. No, pero él dice de descendencia haitiana, no tiene que ser necesariamente... No tiene que ser necesariamente que venga a Haití, sino descendencia de Haití. Pero él dice para que pueda defender los derechos de los haitianos. Yo estoy de acuerdo con que le dejamos a Zaró. Berti.